Se ha hecho el llamado ya, todo el mundo ha dicho presente, el fútbol nos ha invitado para explotar en este escenario, para alentar con toda la garganta. No se les ocurra cambiar de canal, el partido está por arrancar. ¿Podrán lograrlo? Lo veremos aquí, no se vayan. Hoy hay clásicos, con eso ya queda suficientemente bien definida la presentación al partido. Mario Alberto Quimpes y quienes hablan ya preparados para un partidazo de verdad, no es cualquier clásico, hoy se escribe con mayúsculas. Así es Fernando, hoy el Barça recibe a un Real Madrid que es el rival a vencer, como pasa toda la vida que se enfrentan estos dos equipos. Ahora se juega más que un simple partido. Hoy se juega la historia Mario, sin duda. Vos sabés Fernando que este es un partido histórico, desde la grada, los técnicos, todos, es importante el día de hoy. Acierten señalando el fuera de juego. En pantalla señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. A esto llamo yo una posibilidad de gol. Sigue el peligro después de eso. Jules Velika. Lewandowski es el jugador que se va a llevar todas las miradas hoy, sin duda. La verdad que es muy apropiado a tu manera de escribir a esta figura, Fernando. Si tiene una capacidad que sobresale, ¿cuál es? La potencia del tiro. Ahí logra meterse muy bien en la línea de pase. Carvajal. Ahí va Rüdiger. Ahora Lien Schoemení. Carvajal. Schoemení con la número 5. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Está reclamando compañía. Pedri. Uh, qué fácil se lo llevó. Escuchaba la levanta. ¡Cabeceño! Buen trabajo de presión. Recupera la pelota. A ver qué sale listo. ¡Levantó que! ¡Gol! El gol del Barça. Lo tienen en el marcador. El primero del clásico. En un partido como este, cualquier cosa puede pasar. Bueno, y vemos la jugada repetida. Y que tiene que tener, que acá tenés un ataque espectacular. Porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue pronto. Y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Quiso romper la red. Va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con arma. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Ha tapado bien esa. ¡Bien ahí para meterse en el trayecto! ¡Se pueden abrir posibilidades acá! ¡Clarísima oportunidad! No encontrará un gol más fácil, seguramente, en esta jornada. Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo por la pelota? Y no le queda más que largo. La solución es fácil. Empujarla y salió el trangón. Ahí nomás se cortó el ataque. ¿Por qué? Rafinha. Ya ha perdido la pelota. Ahí tiene la interventaja el Madrid, Marito. ¡Avance en carrera con la pelota controlada! Hay falta, sí, señor, y hay tiro libre para el Barça. Joe Félix con muchas opciones de tocar la pelota. Esto es para Tarjita Roja, el último hombre. Se ganó la tarjita roja. Otra opción no le quedaba. Gracias por ver el video.